Aquí tenemos los leccinum duriusculum a la brasa. Como podéis ver, se ponen primero naranjas y luego se ponen oscuros, morados. Primero se ponen rojizos y luego se van a poner morados. Y cuando se vaya cocinando, va a ir cogiendo más color. Y aquí los leccinum duriusculum han pasado, como podéis ver, a un tono negruzco, que es el natural. Y aquí está la carne que se pone la negra más sabrosa. No importa, no importa que le pongas a focar. Y aquí tenemos los boletos de chopo ya más o menos terminados. Cuando los hacemos en casa y les hacemos pasar a la sartén, el color negro se pone grisáceo. Aquí se han quedado algo más negros, supongo que porque soltaron la brasa. Nunca les he probado. Así vamos a probarlo. No está mal. Se deja comer, pero está mucho mejor con aceite y vinagre y sal. Si quieres alma de setas, sigue mi canal. No, 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 no. ¡Gracias!